Los lanzamientos rápidos en la MLB y el béisbol en sí suelen rondar entre los 90 millas por hora hasta las 98 millas por hora, pero hay algunos privilegiados con un brazo increíble que pueden romper la barrera de los 100 y como verás a continuación hubo un pitcher que pasó las 108 millas. La velocidad es un arma muy importante para los lanzadores y esto se ve especialmente entre los relevistas ya que los pitchers abridores suelen tener un repertorio de lanzamientos más amplios y no se valen tanto de su velocidad. Aquellos que tienen la capacidad de tirar duro hacia el plato generalmente son parte de muy importante en los cuerpos de picheo de sus equipos. A continuación les mostraré los pitchers que han lanzado la recta más rápida de toda la MLB. Antes de continuar te invito a que te suscribas ya que subo vídeos todos los días y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni uno. Bueno, iniciamos con Tyron Guerrero cuya recta llegó hasta las 103.4 millas por hora en el 2018. Observemos este tirafuego. Rompos lo que veía. Comarco. Comarco. Comarco 2 hits. And that pitch. Elbyado de la media. One two from the Rero. Got him. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con Joel Sumaya. Este lanzafuego llegó a tirar rectas de hasta 104.8 millas por hora en el 2006. Seguimos con Jordan Hicks. Este lanzallamas logró lanzar rectas a 105 millas por hora, incluso hasta sinkers. Esto ocurrió en el 2019. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mica, coronavirus va a la 104! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, 105! Después tenemos a la leyenda Bob Feller, quien llegó a la sorprendente velocidad de 107.6 millas por hora, aunque tenemos que saber que Feller fue medido con una pistola que todavía no era oficial por la MLB, ya que era utilizada para medir la velocidad de los proyectiles. Estos sucedieron en 1946, pero el más sorprendente de todos fue Nolan Ryan quien lanzó rectas a 108.1 millas por hora, aunque este también fue medido por pistolas que todavía no eran oficiales por la MLB. Con razón, las grandes ligas no los reconoce como oficiales. Esto pasó en el 1974. Dijkstra Dijkstra Increíble como estos lanzarrayos lograron tirar esas velocidades. Muchas gracias prospectos. Dejenme saber en los comentarios que opinan sobre estos caballos. Regálame un like y disfruta de mis otros videos, que sé que te gustarán. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.